Enseguida las actividades llevadas a cabo por los centros zonales y locales durante esta semana de trabajo Juan Zapata, director general, continúa con su trabajo en territorio En esta ocasión visitó los centros locales de Babaoyo, Loja y la sala operativa de Zamora Para evaluar la productividad, tiempos de respuesta, pero sobre todo para determinar las necesidades de la ciudadanía en seguridad integral Al finalizar, realiza un llamado para dar el uso adecuado a la línea única para emergencias La gente tiene que entender que el ECU 911 solamente se tiene que activar para temas de emergencia Desde el 23 de julio los funcionarios del nivel jerárquico superior y especialistas de operaciones de los centros locales Forman parte del curso EMERCOM, que busca normar la actuación del recurso humano de la institución Frente a posibles factores de afectación, ya sea operativa o de infraestructura Y permite una respuesta rápida, efectiva y así garantizar la continuidad del servicio Oscar Gabela, coordinador 2-9, presentó a los medios de comunicación de Orellana la campaña USABI en el 911 E invitó a los ciudadanos a utilizar responsablemente la línea única para emergencias Ya que ECU 911 somos todos Con la finalidad de delinear una estrategia de atención en caso de erupción del volcán Cotopaxi Representantes del Centro Zonal Ambato, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias Y el Instituto Geofísico del Ecuador mantuvieron una reunión para trabajar en el fortalecimiento de la red de vigías de este coloso Representantes del Centro Local Río Bamba y del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guamote Firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional Con el cual se comprometieron a fortalecer la seguridad integral de los habitantes de este cantón El Centro Zonal Austro participó de un evento en el que se dio a conocer el trabajo interinstitucional en materia de seguridad en buses urbanos La Coordinadora Zonal, Alexandra Altamirano, dio detalles del accionar del ECU 911 respecto a la atención de emergencias Junto a los representantes de la Gobernación de la SUAI, ANT, CIR, Cuenca, Cámara de Transporte y Defensoría del Pueblo La Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles Recorrió las instalaciones del Centro Zonal Austro Además se reunió con la Coordinadora Zonal, Alexandra Altamirano Para seguir fortaleciendo el trabajo interinstitucional en beneficio de la seguridad integral Lorena Mora, Jefe Local del Centro Esmeraldas, mantuvo una reunión con el Gobernador de esta provincia, Pablo Adate Espacio en el que trataran sobre el contingente de seguridad que se brindará en todas las actividades Que se desarrollen en la provincia al conmemorarse el 5 de agosto los 199 años de independencia Saludamos a Esmeraldas en sus fiestas Personal del Centro Local Santo Domingo, mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del peaje de esta ciudad Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos Con la finalidad de establecer un protocolo de atención de emergencias en la vía LOAC Santo Domingo Desde el kilómetro 72 hasta el 101 A través de las cámaras de videovigilancia del Centro Local MACAS Se mantiene el monitoreo de la actividad del volcán Zancay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago Es así que durante esta semana se ha visualizado nuevamente la emisión de flujos de lava y de ceniza En el Centro Zonal Quito se realizó el taller vacacional EQ911 Somos Todos A cargo del área de vinculación con la comunidad Dirigido a los hijos de los colaboradores, institucionales y de las articuladas Espacio en el que pudieron compartir un momento de alegría y diversión Además conocieron sobre la importancia de no jugar con el 911 Este próximo feriado, al conmemorarse el primer grito de la independencia Recordamos a los ciudadanos que es una fecha que dio inicio a nuestra libertad Retomemos nuestro compromiso de defenderla día a día Les agradecemos por seguir junto a nosotros en esta entrega de Ponte al Día Les deseamos una excelente semana Y recuerden, EQ somos todos Servicio integrado de seguridad EQ911 El Gobierno de Todos